... Nos encontramos en el cruce de la ruta 8 y 197, cruce José C. Paz. Hay un movimiento de la policía local. También decíamos, hay varios vehículos parados debido a que ha ocurrido un accidente. Cuando el semáforo estaba en verde y se le daba libre paso a los vehículos, el vehículo que vemos aquí, un Chevrolet Corsa, atropelló a una mujer que está tirada en el pavimento. Están esperando la llegada de las ambulancias para poder socorrerla. Hay dos personas que están con paraguas tratando de cubrirla. Un accidente en plena mañana de hoy, con una lluvia copiosa, que lamentablemente decíamos... ...no permitió ver bien a la mujer, que el semáforo estaba abierto, estaba con luz verde... ...y el vehículo la atropelló, pero automáticamente el conductor que vemos de campera azul se detuvo y socorrió a la mujer. Repetimos que aquí en este cruce, a pesar de los semáforos, la situación cuando llueve específicamente se torna caótica. Ahora, uno de los tantos accidentes ocurridos en este lugar. Y hay nerviosismo porque la ambulancia tarda en llegar. Y la mujer está en el pavimento, ustedes la ven, está vestida con jean azul. Una campera del mismo color. Los vehículos siguen pasando. No hay corte, no hay absolutamente nada. Solamente dos integrantes de la policía local, un patrullero que ya se ha retirado. Repetimos, estamos en el cruce de la ruta 8 y 197 y uno de los tantos accidentes que ocurren en este lugar.